Las perspectivas de crecimiento económico del país son positivas. Uno de los sectores que ha predominado con buenos resultados es el de servicios, debido a que se han incrementado las remesas. Sin embargo, hay otros sectores en proceso de evolución. Hoy con la tasa de referencia a nivel de dólar, podemos ver que hay algunos cambios donde el gobierno, haciendo algunos ajustes, efectivamente, han podido consolidar un crecimiento que ha sido mínimo, pero se ha ido llevando a cabo. En el término del índice mensual de actividad económica con el IMAE, vemos un crecimiento bastante interesante en diversos sectores. Pero eso sí, hay que aclarar que uno de los que han predominado más es el término de servicio. ¿Esto por qué se ha dado? Bueno, porque a partir del 2022 se han incrementado considerablemente lo que son las remesas. Entonces, esto se ha dado como resultado un incremento en el mayor consumo y en el tema de servicio. En algunos sectores, por ejemplo, que todavía estamos en un proceso, como dicen, de evolución, el sector construcción se ha visto un poco pausado, sí, por otros efectos que están relacionados al tema de costos a nivel internacional, de los precios internacionales, hay ciertos proyectos que están dando dinamismo, el sector pecuario, pero sí, efectivamente, no podríamos hablar sin que el sector servicio estuviera dando como el impulso en estos últimos tiempos. Las remesas han jugado un papel fundamental. Igual, lo mismo que se asemeja a cierta información que también ha presentado públicamente en el informe de perspectivas económicas el Banco Central de Nicaragua, podríamos aseverar también, sin lugar a duda, que el tema de las remesas ha impactado en el tema de servicio, ha generado un poquito más de desarrollo, de dinamismo económico en ciertos sectores. Dijo que la inflación ha disminuido un poco y es bastante positivo. Es importante evaluar que el tema de la inflación, ahorita estamos nosotros en un 9.1, que a diciembre estábamos en 9.5, entonces ha disminuido un poco y eso es bastante positivo en todo el sentido. Los proyectos y programas también que probablemente en este momento parte, como la estrategia que está consolidando el gobierno, ha ido apuntando de una manera positiva y hemos visto crecimiento, un crecimiento lento, pero sí un crecimiento que puede ser notorio. El Banco Central de Nicaragua proyecta para el 2023 un crecimiento económico de hasta un 4% y un índice inflacionario que apenas ronda entre el 5 y 6%. Noticias 12, Darlene Tellez.